El tango que les voy a cantar se llama Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo. Más Solo Que Nunca, de Federico Leone y Enrique Diceo.